El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús les respondió a ustedes Se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Por eso les hablo por medio de parábolas Porque miran y no ven, oyen y no escuchan y entienden Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice Por más que oigan no comprenderán Por más que vean no conocerán Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido Tiene tapado sus oídos y han cerrado sus ojos Para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan Y su corazón no comprenda y no se convierta Y yo no lo sane Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven Felices en sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Hoy también yo quiero agradecer un año más de vida Ya se cumple años Entonces ya Y con esto también es tan interesante lo que viene hoy como palabra de Dios Y lo tomo sobre todo en este día Con esta condición de cercanía y de intimidad con el Señor, con Jesús Porque fíjense, aquí hay una pregunta importante que le están haciendo los discípulos a Jesús Le están preguntando por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas Pero después atención Parece que la respuesta que se da es como que parece que Jesús o como que Dios No quiere que los otros entiendan No, no es eso Vamos a comenzar bien luego ya para entender No es que Dios no quiere O no es que Jesús no quiere que ellos no entiendan lo que Él está diciendo Al contrario La parábola es una cosa sencilla Sino que lo que Él está diciendo ¿Saben qué es lo que pasa? Yo les hablo en parábolas para que ellos se entiendan verdaderamente Pero el problema es el corazón y la dureza de la vida Del pensamiento, del deseo de cambiar Tienen un corazón duro Tienen una forma muy dura de pensar y de actuar Y entonces por eso es que verdaderamente ellos no cambian Pero las parábolas, yo les hablo en parábolas justamente para que ellos puedan entender en la simplicidad Solamente que aquí es el contrario Es como ese boomerang, ¿verdad? Que les viene otra vez en contra ¿Por qué? Y porque la cosa es tan sencilla Tan sencilla Como se le está hablando Y sin embargo ellos no comprenden No comprenden No quieren comprender ¿Y antes de ella? Y antes de ella es a ella se va Ne entiende Ne entiende Se lo llevan Estamos oye Ende A mí la de yapu A mí la de mondá A mí la de mondá A mí la de poda Es ajeno A mí la de yapu Es las cuestiones ilícitas Etcétera, etcétera A mí la de yapu Aña continúa, aña continúa, aña continúa, ¿verdad? Elle poria jure, colamboria jure. En Maña Mina, ¿en qué situación hay Maña Mina? Mirá que estás en tus manos la posibilidad de dar ese granito de harina, de construir algo lindo, positivo, de hacer que una nación verdaderamente donde todos estemos mejor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y bueno, pero entonces cuando le pregunta, pero fíjense que las preguntas que se hacen en la Biblia, las preguntas del Evangelio, siempre son preguntas retóricas. Preguntas retóricas quiere decir que se lanza la pregunta, pero esa pregunta, la respuesta ya la tiene el Señor. Nosotros mismos ya tenemos a Yacuama y va la respuesta. Pero cuando se te da esa pregunta es para que vos puedas entender mejor ¿por qué es lo que el Señor te está queriendo decir? Es decir, te hace pensar a vos, te hace tomar la aposta a vos. ¿Por qué nos habla en parábolas? Porque el Señor es sencillo, el Señor quiere que nosotros entendamos, pero el problema es que si nosotros somos cabezaduras, ni lo más sencillo, ni la cosa más fácil, nos va a ayudar entonces para que cambiemos. ¿Por qué entendemos? Y entonces por eso ahora Él le respondió, a ustedes se les ha concedido esta gracia de conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea que aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes que están aquí, que me están siguiendo, a ustedes se les dio esa gracia. Ustedes se ponen en camino, pero por lo menos a ellos no, lastimosamente, hasta puede ser que sepan muy bien, puede ser que ellos hasta de memoria me digan todas las respuestas del catecismo, de las preguntas del catecismo, puede ser, pero no es eso lo que vale, dice el Señor. Lo que vale aquí es tu vida, tu respuesta, tu entrega, tu generosidad, tu empeño, tu cumplimiento con el Señor. Porque a quienes tienen se les dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, ¿es cierto? Esto que sucede con nosotros, cuanto más generosos somos, el Señor así también nos bendice más y más y más. No pensemos en cuestiones económicas que nos da, pues no, en la peza o pensan, no. Aquí el dar y va a tener más quiere decir que vos, como persona, sos más generosa, más abierta, se te da más, se te da más capacidad de mirar, de ver, de entender, de saber, y esa cuá, eres, 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 por eso les hablo por medio de parábolas. Y aquí viene lo que alguna vez se nos puede confundir, ¿verdad? Porque miran y no ven, pero, hey, pon algo, ¿eh? Oye, Paco, ellos también podrían ver, pero ellos miran y se encierran en sí mismos, y por eso es que no ven, está diciendo. Oyen y no escuchan, pero ¿por qué? No porque no están escuchando, sino que nos nduceis, nos nduceis, y así se cumplen ellos, las profecías de Isaías, Por más que oigan, no comprenden, ¿viste? Por más que oigan, no comprenden. No es entonces que el Señor les habla en parábola para que ellos a propósito no comprendan. No, al contrario, les habla en parábolas porque es lo más sencillo y quiere que todos entendamos. Ahora va a depender mucho de nuestra predisposición. Así es que, queridos hermanos, este día ya la llevamos. Yo fui baiteña de Reina. Con la sencillez de su lenguaje abramos nuestro corazón. Así se les lleva para que yo pueda también entender en la sencillez del mensaje de Dios que todos necesitamos hacer un camino de salvación, un camino de conversión. Entre lo que te hago, En la medida en que nosotros nos abrimos al que tiene, al que ha recibido, dice, se le dará más todavía y tendrá en abundancia. Que así sea. Que así sea.